bueno grabando, duchado, perfumado, afeitao o no, bueno el pelo sin cortar bueno ya novia no me va a salir creo tampoco así que vamos con el vídeo hola de nuevo a todos soy canina rafin bienvenidos a todo vapor hoy quiero hacer un vídeo que antes de nada quiero dejar muy claro que es una opinión es un vídeo que se va a publicar como esto como un vídeo de opinión y hoy quiero dejar claro lo que es mi postura hacia el tema de los clones de los artículos muy baratos el buscar en páginas web por ahí intentando comprar las cosas lo más barato posible ya que llevo muchos años intentando siempre adquirir productos de esa categoría he comprado muchos clones he intentado comprar muchos dispositivos muy económicos y a veces las cosas salen bien y otras veces no tanto así que vamos a empezar con el vídeo de hoy voy a hablar un poquito así random de varios aspectos de este asunto así que vamos a empezar por el principio antes de nada vamos a empezar por el tema de los clones mucha gente me está catalogando ya a mí como que soy amigo de los clones como que yo siempre voy recomendando clones y este tipo de cuestiones lo cual también he comentado yo en alguna ocasión no es así no es cierto hace ya unos cuantos años salían muy pocos productos al mercado y lo poco que salía era muy muy caro la única manera de poder acceder a este tipo de producto era a través de o bien pagar lo que valía que era muy muy costoso o adquirir un buen clon esa búsqueda nunca ha sido sencilla y a veces tenía que comprar dos o tres clones hasta que daba con la tecla de cuál era el más o menos decente y el que funcionaba bien no obstante casi siempre eran errores estaban con algún tipo de fallo luego encontrar recambios también era complicado la verdad que era un camino bastante laberíntico y muchas veces muy muy complicado requería muchas horas de búsqueda de meterse en foro de pedir opiniones a la gente y demás poco a poco eso ha ido cambiando y con toda la aparición de en el mercado chino perdón de en el mercado de todos los fabricantes chinos los precios se han ido abaratando y yo ya he dicho en varias ocasiones quienes seáis más seguidos de este canal me lo habréis oído que a día de hoy yo no recomiendo los clones sobre los originales porque creo que hay originales a muy buen precio y que rinden muy bien no están copiando a nadie no están cogiendo las ideas de nadie y están sacando productos de buena calidad que funcionan bien a precio muy competitivo ha habido muchos casos no sé si me vienen a la cabeza por ejemplo ahora mismo bay fly con el con el pixi que hicimos la revisión del canal el dispositivo que es muy económico incluso en tienda española y que rinde a las mil maravillas yo casi lo equipararía con atomizadores de 70 80 o 90 euros de esos llamados casi hay en otros casos por ejemplo de los que yo he ido comprando originales de bajo coste y que me han resultado muy bien también en los movidos viendo en el canal como por ejemplo el famoso hipo que lo tengo por aquí encima el hipo de copper bay un atomizador ya un poco digamos anticuado pero que cuando salió lo vi me pareció que podían estar bien lo pedí y de hecho yo lo situaba e igualado con atomizadores de ese tiempo como por ejemplo un 1.5 apocalipse y atomizadores de esas características un atomizador que me funcionó muy muy bien que sigue funcionando a día de hoy muy muy bien y que ya llevo usando durante mucho tiempo sin ningún tipo de problema un atomizador que me costó creo que alrededor de unos 11 euros hace poco también he comprado otro atomizador que lo tengo por aquí encima que lo tengo pendiente de revisión otro atomizador también muy muy económico también me ha costado del orden de unos 11 euros o por ahí y también me está funcionando extremadamente bien de este quiero hacer una revisión para que tengáis una opción también más económica disponible yo siempre he ido en esta búsqueda de atomizadores que funcionen bien que tengan también un precio reducido porque yo siempre he sido de con de comprar muchos tipos de dispositivos intentar probar todos los nuevos sistemas que van saliendo este tipo de cuestiones pero nunca me he querido gastar a veces no porque no pudiera sino porque no quería no quería gastarme grandes cantidades de dinero no obstante de vez en cuando me he dado algún capricho y me he comprado algo un poco más caro pero por lo más general siempre siempre he tenido esta tendencia de intentar vapear lo más económico posible también os tengo que decir que al igual que he comprado productos como estos que de los que he hablado que van magníficamente por un precio muy reducido y con lo que estoy muy contento también me he encontrado con muchísimos fracasos en esta búsqueda el compra también muchos originales de marcas de estas más desconocidas compramos usualmente en páginas web chinas como fasted, gearbex que ya no sirve a españa, 3Fvap, 3Avap, todas estas tiendas chinas que sabemos que tienen buenos precios y en los que encontramos sobre todo marcas más desconocidas que no llegan aquí a las tiendas y cosas similares hace poco por ejemplo compré un mod mecánico que lo vi muy barato y dije mira por lo que vale lo voy a probar a ver qué tal va y si va bien pues mira es una opción que tengo para ofrecer a la gente de un dispositivo barato y es original no es un mod mecánico que la verdad el de las basuras más grandes que han pasado por mis manos en muchísimos años creo que hacía muchísimos años que no me llegaba una cosa tan tan mal un mod del que no sé ni si siquiera haré revisión probablemente no la haga porque es que creo que no merece ni la pena fue una impresión baja costó 11 o 12 euros por ahí no fue muy muy caro pero la verdad es que no merece la pena ni eso es uno de esos fracasos de los que también os podéis encontrar cuando queréis hacer este tipo de compra tan económica así que son cosas a tener en cuenta este mod si lo veis por ahí directamente pasar de él porque es una auténtica porquería conductividad prácticamente cero fallos en el pulsador borde afilado esto viene con el un latón que se ve de pésima calidad trae una funda de aluminio que además molesta en la mano es una auténtica porquería además el tubo interior como veis es un tubito que es una porquería la verdad que no merece la pena en absoluto así que lo que os quiero dar a entender con esto es que esto de con querer comprar siempre cacharros baratos no es siempre tan bonito y no es siempre salvar el dinero o ahorrarse dinero muchas veces supone hacer un desembolso que aunque sea pequeño realmente cuando vamos sumando todas estas cositas malas que vamos a encontrar por el camino hay que intentar poner la balanza si merece o no la pena son las experiencias que yo puedo aportar en este sentido y ahora vamos a pasar a hablar un poquito del tema de los clones otra forma económica de obtener dispositivos que son copiados a dispositivos de mayor precio que sabemos que funcionan bien con los clones pasan casi tres cuartos de lo mismo lo que pasa es que podemos tener distintas variaciones entre alguna marca de clon algún fabricante y otro acordaos por ejemplo del caso del famosísimo slam piece de aquel clon de purgue que hice la revisión en el canal comparándolo con el original por una fracción mínima del precio del que tenía el original un mod que igualó incluso superó en una de las pruebas la salida de potencia del original y eso que el original era de cobre y éste era de latón ya sólo por el material debería de haber tenido un peor resultado pero aún así lo igualó e incluso como digo lo mejoró un poquito con el tema de los clones pasa tres cuartos de lo mismo yo he comprado infinidad de clones y muchísimos de ellos no merecen absolutamente para nada la pena yo recomendaría que si alguna vez compráis un clon siempre que sea sobre clones que ya conozcáis de los que os hayan hablado bien o de algunos fabricantes conocidos creo que por ejemplo creo que es y tfk es una marca china que hace unos clones más o menos decentes que si veis algún dato que queráis probar que es caro y veis que existe su clon de esa marca o por ejemplo s xk son fabricantes que más o menos las cosas más o menos bien entonces tenéis un poquito más de garantía de éxito en la compra pero yo ya os digo que no soy de los que recomiendo clones al cien por cien porque yo también me he llevado muchísimos chascos y os podéis encontrar con clones de fabricantes que utilicen malos materiales y sobre todo en parte tan sensibles como por ejemplo aislantes de los mods o de los atomizadores que en caso de que se tengamos un aislante que se derrita o algo de eso podemos tener un susto con un corto o cualquier cosa de ésta así que en general yo no recomiendo comprar clones así abiertamente pero si os lo recomiendo si conocéis el producto si es alguien que haya un clon de que alguien ya ha probado y os da buena referencia o si es de alguno de estos fabricantes y exclusivamente en casos en los que el original cueste muy caro y no os lo podáis permitir también hay gente que le gusta comprarlos para probarlos tenerlos en mano en cuanto a tamaño este tipo de cosas y si les convence entonces pasar al original es otra otra opción buena para la compra de clones pero tampoco recomiendo abiertamente la compra de clones como ya he dicho en este punto os quiero hablar por ejemplo de un caso reciente también que he tenido tras la revisión del purgue del clon de les lampis muchos me pedisteis la revisión del vindicator sabéis que yo hice la revisión del vindicator original ya no lo tengo porque se sorteó entre la gente de patrón los colaboradores los colaboradores del canal por lo tanto he comprado un clon del vindicator exactamente igual que el que revise con la idea de probarlo y testearlo y demás me llegó y es este es un clon que compré en fastech y la verdad es que me he llevado un gran chasco con este mod también es un clon que en el momento que me llegó ni siquiera lo he utilizado porque ahora pondré unas imágenes cuando termine lo grabaré pero en definitiva tiene el pulsador muy mal mecanizado con muchísima holgura en el vástago y no me da ni siquiera confianza de utilizarlo no es que tenga que ir mal necesariamente no es que tenga que tener mala conductividad ni mucho menos pero es un mod que simplemente por estar mal mecanizado yo ya no lo recomendaría aunque exteriormente está bien no está mal por fuera pero interiormente la zona del pulsador está muy mal y no me ha gustado nada en absoluto aún así la gente me dijo no el clon de 3f va mejor compré el clon de 3f vape en este caso lo he comprado en color acero con el pulsador de cobre y además el que viene con el atomizador con el clon también del kennedy el atomizador no va nada mal de hecho lo estoy utilizando aquí en este ten la invader 4 pero el pulsador va exactamente igual este es el que lleva los grabados el de fast es el que no tiene los grabados del pulsador este si lleva los grabados en la parte inferior y también pone kennedy aquí en la parte lateral pero el pulsador va casi casi igual tiene un pelín menos de holgura de tolerancia en el vástago pero también va exactamente igual este sí lo he probado y aunque la salida de potencia ya os digo no tiene por qué ser un mod que necesariamente funcione mal yo cuando noto algo que no va bien que tiene esa tolerancia en el pulsador que tiene ese movimiento el original no le pasaba tiene la tolerancia muy muy bien puesta ya no me inspira confianza y no me gusta el tacto del pulsador cuando veo que se mueve tanto y que tengo que andar buscando un poco la posición correcta para que dé buena salida de potencia y demás así que son un ejemplo de lo que os digo de lo que intentar buscar un clon que vaya bien y he comprado este en fast es que me costó algo más barato este entre el flapping kit que me costó un poco más caro pero con ninguno de los dos he encontrado un clon aunque este momento digo están muy bien hechos ninguno de los dos los voy a utilizar porque la verdad es que no me han gustado nada por el tema del pulsador entonces muchas veces esta búsqueda de los clones también acaba en este tipo de cosas dinero que prácticamente tiramos a la basura porque somos que en este caso particular como digo no es que funcione mal pero no están bien hechos y ya os digo que seguramente no tengan un rendimiento óptimo porque esas esas tolerancias en el pulsador harán que no tenga una buena conductividad un buen paso de corriente a través del pulsador y también pueda provocar problemas de arcos en las baterías o pequeñas marcas en la batería sobre todo porque el pin no sube recto el pin sube doblado porque el bastaco tiene muchísima algura así que como digo son experiencias que quiero compartir con vosotros los clones no todo es auja y como digo si queréis buscar alguna vez un clon que sea uno conocido que ya hayáis probado y que hayáis visto que no tiene este tipo de problemas o que sea de algún fabricante de clones bastante reconocido así que como conclusión a este vídeo si bien porque os pasa como a mí que no queréis gastar mucho dinero en cacharros en atomizadores en mod y ese tipo de cosas porque para vapear no creéis que sea necesario gastarse tanto o si bien porque vuestro bolsillo no os da para poder comprar dispositivos más caros a día de hoy os recomiendo que hagáis búsqueda incluso en tiendas locales que si tenéis algún tipo de problema tengáis un sitio donde os den la cara alguien que os dé la garantía que os pueda hacer un cambio o que os pueda asesorar sobre algún problema que tengáis debido a que ya a día de hoy si hay un gran mercado de dispositivos económicos que funcionan muy bien incluso aunque podamos encontrar algo por ejemplo por un precio de 15 euros en una tienda de estas chinas hay que esperar a que llegue si no llega mal o tenemos algún problema con él no vamos a tener asesoramiento es más complicado el tema de garantía y a lo mejor por unos 10 euros más como por ejemplo es el caso del atomizador que os he comentado antes del tixi de bayfly es un atomizador que por 25 euros o gastáis unos 10 euros más si ese mes os tenéis que hacer ese pequeño esfuerzo os recomiendo que lo hagáis pero tenéis un dispositivo original que funciona muy bien lo único que sí que tendréis que entrar un poquito más encima por ejemplo de revisiones en youtube intentar buscar dispositivos económicos que veáis en tiendas locales pero que estén al alcance de vuestro bolsillo esa es mi recomendación intentad evitar siempre que podáis los clones a no ser como digo de que sea un dispositivo que conozcáis bien un clon que conozcáis bien o de un fabricante conocido y que sea un clon de un aparato muy caro que no os podáis permitir así que esto era lo que quería hablar hoy estas son más o menos mis experiencias después de muchos años buscando siempre los clones más baratos los dispositivos más económicos pero como os digo todo lo que yo quería transmitir hoy es que no todo el monte es orégano y que muchas veces las cosas salen mal y el dinero se tira realmente a la basura y hoy también os quiero hablar de una cosita más que se va a incorporar al canal ya que hemos hecho ya varias revisiones de mod mecánico y yo siempre he hecho las pruebas de salida de potencia digamos entre mod utilizando un mismo atomizador una misma batería y dos mod distintos para ver si uno por ejemplo tenía más potencia que otro a partir de ahora en todas las revisiones de mod que hagamos me he preparado un atomizador que tiene una resistencia aquí colocada una resistencia que está en 0 11 ovni o exactamente y que vamos a utilizar el mismo para todas las revisiones también tiene unos postes velocity que me permite meter las ondas del polímetro aquí y amarrarlo con un tornillo para evitar la variable de que no haya un buen contacto entre el polímetro y el atomizador y los postes del atomizador así que este será el que utilicemos a partir de ahora para todas las pruebas luego ya tengo que seleccionar siempre la misma batería y haremos pruebas y una especie de testeo para ver qué salida de potencia da cada mod mecánico que vayamos haciendo revisión en el canal así que por aquí vamos a ir dejando el vídeo estas eran las experiencias que quería compartir con vosotros nada más por el día de hoy un saludo y nos vemos muy pronto la fuerza es strong en mi familia